Voy a ir río arriba. Algo habrá. Esto es la primera zona. Es todo como una gran zona, ¿verdad? Si he vuelto. Pues... Mientras no sepa qué hacer, supongo que iré a hablar con... Ahí hay cosas. Ahí hay un nuevo poder. Vale, cambio de planes. Vamos a ver qué hay ahí. Voy a hablar con Mumbo y a desbloquear el tren mientras tanto, por lo menos. Pero no, no hace falta. A ver. Oh capitán, mi capitán. ¡Eso me gusta! Atacar con esto, no sé qué es divertido. Escucha cómo se me ha ocurrido. Salt Ultimate 10. L IR pulsado. Kazoo y cara de cabeza empicado. El poder que ya tenías mejorado. Básicamente. ¡Eso fue todo! ¡Rompan filas! Muchas gracias. Quiero más granadas, solo porque las he malgastado, tontamente. Ah, solo puedo tener 25 granadas. Imagino que harán más daño que los huevos normales, aparte de que servirán para alguna cosa en el futuro. Pues... ahí hay un Jinjo que me está llamando mayormente, supongo, puedo imaginar. Así que vamos a probar el nuevo poder. A ver... taladrame esto. Tengo que mantenerlo pulsado más tiempo. Vale, es verde. Ya tengo dos verdes. A ver cómo puedo hacerme con todos. Y... la piedra que había en la mina no puedo romperla porque no puedo ponerme encima de ella, o sea que ni lo voy a intentar. Ahora, ¿tiene que haber alguna otra piedra o alguna cosa por aquí? Ah, notas musicales. Hay que coleccionar todas las cosas en este juego. Mira, la mina número 2. Vamos a seguir el orden inverso. Ah, espérate... Podría desbloquear el tren ya, pero no me hace mucha falta, supongo. Imagino que detrás del tren habrá algo también. Pero... aquí hay un globo. Bien, y otra piedra. O sea que no podía haber entrado hasta ahora. Bien. Cavernas teneosas. Todo tiene que ser tenebroso en la mina esta. Yo preferiría que sean unas minas felices de estas llenas de enanos. Cantando aiho aiho en todo momento. Ginger rojo lo han encerrado en la cárcel. Algo habrá hecho. O sea, no quiero juzgar, pero sí. Algo habrás, algo habrás hecho. Y... necesito un huevo de fuego para prender la TNT, pero esto está como mojado con agua. No sé si va a funcionar. A ver... Primera persona. Tal vez debería alejarme un poco. Solo como precaución. ¿Y si disparo directamente a la TNT? Mmm... Santo Dios, no sé apuntar. Es que los controles son un poco... Ya digo, tengo la cámara invertida. Solo para hacerme un poco más fácil nadar bajo el agua. Y... y... La sensibilidad de esto es increíble. Es definitivo y que ya que no puedo. O sea, ya lo he intentado 27 veces. Por lo menos no va a ser el caso de que no he intentado suficiente... hacer esto. Que si, Jinjo, ya te he oído, pero es que no puedo rescatarte. Pedrolo. Este no será el mismo piedro que estaba bloqueándonos el acceso a la Cueva Nero 3, ¿no? No, es otro sitio totalmente distinto. Estos... Ah, por culo. Ah, estos son los paneles de Banjo-Kazooie. Entonces los botones que vi antes tienen que ser para activarlos una vez que estés por separado. Madre mía, esto es un cartel. Vosotros lo veis porque yo no. O sea, es súper oscuro. Los generadores deben encenderse, pero para encender las luces se necesita un desdoblamiento. Sí, vale. Necesito... Necesito ser solamente uno de los dos. Aquí me van a enseñar el nuevo poder. Si solo supiera cómo utilizarlo. O sea, a lo mejor he tenido que... hablar con... ¿Cómo se llame? Con el... con el militar. Es una posibilidad. Pero deberá estar... Debería estar cerca de aquí. Hola, hay alguien. Cabaña de energía. Hacía falta una transición aquí también. Sótano de la cabaña de energía. Ah, esto no me hace falta. Sisor, ¿cómo se paraba esto? Va. Oh, oh, mierda. La... lo de la vida con exclamación... Para la vida en... Eh... Donde lo pares. O sea, me he quedado solo con dos de vida, pero no es que importe porque me acabo de suicidar. Y me devuelven al principio. Lo cual me sirve para descubrir que me he dejado una hoja de los chetos aquí. Que no había visto antes, así que no ha sido tanta pérdida. Ahora, dime que he activado todos los teletransportes, porque no sé cómo volver. Estaba cerca de Mumbo, seguro. Pero como estaba tan oscuro, no sabía si había... si había suelo o no. Vale, eso. Ha sido estupendo. Todo ha salido como planeábamos. Vamos a volver para allá. Vamos a volver para allá. Como si no hubiera ocurrido. Y voy a colinear esto un poco mejor. Que seguro que me he dejado algo por aquí. A ver. Cámara en primera persona. Cuéntame tus secretos. Pantalla. Ahí hay una puerta que es por donde he entrado. Y aquí está. No, no hay nada más. En el tejado de la cabaña puede haber algo. Se me acaba de ocurrir. ¿No? ¿En serio? Me estás... me estás fallando, juego. Eh... Te gusta mucho esconder cosas por las alturas y por los sitios recónditos. Me extraña que no haya nada ahí, pero bueno, me lo creeré. ¿Ahora qué lo pienso? Hay unas escaleras muy descaradas aquí que están diciendo La cabaña es más grande. Y hay un botón de la luz. Y vida. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Ah! Esto va a ser útil. Diez a uno, ¿a qué tiene tiempo? Hijo de perrilla. Tengo que utilizar el intercambio de personajes para que uno active el botón y el otro pueda entrar por abajo... A... a conseguir... A conseguir esto. Seguro. Pero... La... Uh, a tu casa. Se me ocurre que puedo sacrificar más vidas tontamente... Intentando llegar sin luz. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Madre mía. O sea... Negro. Pero negro. Espérate un momento, espérate un momento. ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! No ayuda mucho. Me voy a quedar sin huevos de estos. Esta... No es la forma de hacerlo. Pero... ¿Quién me lo va a impedir? Eh... ¿Mi inutilidad para andar sobre las plataformas? Probablemente. Pero creo que puedo conseguirlo. Uh... La cámara... Cuando giro la cámara gira con retardo. Entonces me desorienta mucho. Estoy casi ahí. Creo que para salir de aquí me voy a tener que suicidar. Sin remedio. ¡Yu! Oye... Pues... Mira que bien. Eh... Creo que no voy a gastar más huevos, creen. Por culo. ¡Ja! Suicidio. Ya contaba con esta muerte. O sea... No... No estoy perdiendo nada. ¿Cuántas vidas tengo? Tengo vidas... No hay... Vidas. No... No hay vidas, ¿verdad? ¡Oh! Se han desecho las vidas en este juego. Es... Una buena idea. La penalización por morirse es que te vuelven al principio de la pantalla. Es una penalización. Lo de... Tener que... Perder progreso... Si mueres X veces... Es un poco una cosa del pasado, a decir verdad. Eh... Vamos a meternos aquí en el... En el almacén del... Del combustible. El combustible siendo dinamita, aparentemente. Y... Oye, me he llevado... Me he llevado un Jinjo... Un Jiggy de la forma que no se supone. Pero es que... En los trailers... Cuando... Cuando estás... En el menú de pausa. O sea, quiero decir. Antes de darle a Star al principio del juego. Una de las escenas que te ponen es... Banjo utilizando los... Pip. Estoy atrapado en esta mina por este túnel. Bloqueado. Pip. Bien. Gracias. Una de las... Una de las... De la... De los vídeos que te ponen, ¿sabes? Lo típico. Cuando no le das a Star al principio del juego. Que a veces te ponen vídeos del juego en movimiento. Es Banjo en un nivel de fuego. Utilizando los juegos de juego para iluminar un área. O sea que... Me lo ha spoileado un propio el propio juego. Un poco el propio juego. Pero... Creo que puedo romper esto, supongo. No puedo subirme encima. Lo cual va a ser un problema si quieres que te libere de la caja. Amigo. A no ser que quieras... Que utilicemos explosivos para ello. Lo cual es una idea. Ahora, si quieres que utilices los explosivos apuntándote a ti. No le afectan... La caja es de madera. No. Pero... A lo mejor puedo romper esto de aquí. Ah, no. Pero hay TNT otra vez. ¿En serio? La TNT no hay huevos a... Venga, hombre. ¿Para qué está la mecha siquiera? ¿Cómo puedo encender estas cosas? Si los tiro así con el culo, ¿te parece mejor? Mejor apuntando a la mecha. Vale, no sé qué demonios tengo que hacer aquí. Lo de la TNT... Seguro que es súper evidente, pero se me escapa. Eh... No consigo... No consigo comprender... Cualquiera diría que con fuego prendiendo la mecha o algo, pero no. O con granadas, mismamente. Esto está súper oscuro. Hay algo por aquí... Nada de nada. Pues... El combustible, por apetecible que parezca... No puedo hacer nada por aquí. Hay algo escondido en la oscuridad, no. Tengo dos huevos de fuego. Necesito recargar. Y ahora que digo que hay un montón de huevos en todas partes, no voy a encontrar ninguno. Pues no he visto nada más... Ah, vale. Bien, 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 bien. Por aquí puedo entrar. Huevos de fuego, por favor. Cuando tenga más tipos de huevos, estoy viendo que va a ser un problema tener que esperar a que salga el tipo de huevo que necesito. Oh, vaya. Otra de estas. Oh, momento, momento. Huevos normales, por favor. Que no estamos para gastar. ¿Hay un poder dentro de la zona esta? Vale, esto es mentira. Esto de peligro es mentira. No es peligroso en absoluto. Y... Dame poderes. Otra misión para la pulmínfera normal. Hagamos buen uso de ese pico fatal. Los malos saben de sobra que no bromeo. Pulsa X para darles un buen picoteo. Ah, un poder para cuando estoy en modo en primera persona. Eso fue todo. Rompan filas. Ataque cuerpo a cuerpo. Ah, mía, tengo... Y me echa para adelante. Tengo una cuchillada. Por si me quedo sin munición. Cosa que no creo que vaya a ser un problema. Ya digo, los huevos aquí no son... Mmm... Mierda. Cámara invertida. Esto es injugable. Un momento... Tengo que invertir el eje Y otra vez. Gracias, Gruntilla. Ya, ya vale, ya. Bien, vale. Aunque sigue habiendo, ya digo, cierto retardo al moverse. Lo cual es súper inquietante. Y sí, cuando juego a esto me da... ¡Has aprendido un ataque con el pico! ¿Eh? Claro, colega. ¿Cómo lo sabes? Bueno, a lo mejor me podéis ayudar. Un desagradable grupo de ca... Tuchas Dinamita se ha escapado de sus cajas y está amenazando con estallar la mina. No te preocupes. Entraremos y los explotaremos. ¡No! Dispara uno y la mina entera desaparecerá. Tendréis que intentar desactivarlos... ¡Como sea! ¿Alguna otra cosa? Sí. Tendréis que daros prisa porque cuando desactivéis uno, los demás probablemente pondrán en marcha sus temporizadores de detonación. Oh, vaya. Estamos... Es una misión con terroristas. Y probablemente rehénes. Y voy a coger estos huevos que me están llamando aquí. Si utilizo granadas, no pasa nada entonces, ¿no? Seguramente... Vale. Tendré que desactivarlos a base de picotazos. Me acaban de dar el poder y era obligatorio conseguirlo. Seguramente no hubieran abierto la puerta si no hubiera conseguido el poder. O sea que... A picotazos con las... Los cartuchos de Dinamita. Que probablemente... Tendrán ojos. Eh... El... Dios. No puedo leer tu nombre. Lo siento. El Tioncuerdo. Es el cumpleaños del Tioncuerdo. Felicidades. Eh... Oye. No... Espérate un momento. Espérate un momento. Ah. No... No me engañes. No tienen ojos. Anda la porra. Hay 15 cartuchos de Dinamita. Cuando derrota al primero se van a activar los otros. Y estos mapas... No son... No me los... No me los aprendo. O sea, es literalmente imposible. Probablemente explotemos. Que es lo que... Oh, mierda. Encima se está moviendo. A ver, Kazui. Kazui ataca mejor. Vale. Temporizador. Estaba claro. Vámonos de viaje. La tentación de bajar ahí abajo directamente tirándome es grande. Pero primero quiero explorar esto. Esto no va a salir bien. Esto no va a salir bien. Y la música no pega absolutamente nada. Kazui apunta mejor. Kazui apunta mejor. Gracias. Me da igual. Que me ataques. Hay bastante tiempo. Pero es una cosa que no debería decir. Son tres minutos. Pero... Mira. 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 Mi habilidad con Kazui. Es sorprendente. Madre mía. Eso no ha ido siquiera. Esto. Madre mía. Vamos a saltar todos por los aires. Eh... Vale. Ya. Kazui. No me estaba apuntando ahí. Conserva algo de movimiento de como te estés moviendo el pico de Kazui. Lo cual es malo. Esto va a ser totalmente al azar. Totalmente al azar. Totalmente al azar. Vale. Este es el que estaba aquí abajo antes. Tengo como 10 segundos. Un poco de 10 segundos para derrotar a cada uno de los cartuchos de dinamita. No. O sea, me he tirado como 20 para derrotar a los anteriores. Si solo pudiera dispararles. Por aquí ya ha estado. Estoy seguro de que por aquí ya ha estado. Creo que el enemigo se ha respawneado. Vale, por lo menos me han puesto... Han sido amables y me han puesto dos en una misma área. Menos mal que no explotan por contacto. Tengo que preocuparme por mi vida. Me estoy dando cuenta. Por abajo. Sigamos para abajo. 10 a 1. Que por aquí va a haber como 5 cartuchos de dinamita por la zona que estoy yendo. Y va a haber uno en la otra punta del mapa que no encontraré jamás. Han intentado meter variedad con las zonas estas en primera persona. Pero ¿era realmente necesario y una buena cosa? Si lo piensas. Porque... Esto... Estoy viendo que puede y va a llegar a ser frustrante. Sobre todo como empiezan a meter cosas raras en las siguientes zonas en primera persona. Me quedan dos. ¿Dónde estarán? No lo sabe ni dios. A lo mejor están en la misma área con un poco de suerte. Aquí ya está. No sé a dónde estoy yendo. No sé, no sé, no sé a dónde estoy yendo. Mierda. Esto es una... Voy a explotar. Irremediablemente. Oigo... Oigo dinamitas. Mierda. Ya no las oigo. Tienen que estar en esta zona. Cuatro segundos. Por dios. Gruntilda. No puedo ya. Cataplum, flum, flum. Indeseables. Mirad lo que habéis hecho. Oye. Yo que vosotros saldría de ahí cuanto antes. Si yo querría. Pero... Estaba claro. Por todas las explosiones. Iblamidos. Otra caja de... Cartuchos de dinamita. Ha escapado. Vaya. Si pensáis terminar el trabajo. Será mejor que volváis ahí dentro. Vale. Si. Lo vuelvo a intentar. Porque he fracasado. He fracasado. Irremediablemente. No. Han cambiado. No. No, 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 no. Creo que lo he flipado durante un momento. Pero pensaba que habían cambiado el... El... La estructura del mapa. Vamos. La... Pensaba que esto se generaba aleatoriamente. Entonces ya sí que me... Me buscan... Un problema. Voy a ir por la otra zona que no fui. 10 a 1. Aquí va a haber dos dinamitas. Y no se va a poder llegar a ningún... Oh, mía. Esto tiene pinta... Uy. Muy distinta al resto. Tengo que ir por ahí arriba. Tiene que haber algo por ahí arriba. Aquí hay una dinamita. Ya verás cómo van a ser las dos. Y aquí hay otra puerta que va a haber otra dinamita. Esta es la zona que me ha faltado por explorar... O tal vez... No. Esto es la primera sala. Esto es otra forma de volver a la primera sala. Si mi sentido de la orientación... Eh... Sobrehumano. Y... Totalmente no... Moverme al azar. Hasta que encuentre las cosas por casualidad. No me engaña. Esa es la primera habitación. Sí. Vale. Me habían faltado esas dos de arriba. Creo que... Creo que ya lo tengo. Ahora solo es cuestión de... No hacer cosas como esta. O como esta. Y... Y... Y reventar las dinamitas a tiempo. Por aquí ya he venido seguro. Espero que haya un desvío para ir a dos sitios. Lo hay. Bien. ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Queré disparar al del sombrero! ¡Cojonudo! Voy a no ver cuántas más minas podemos explotar. Me ha parecido ir... Por aquí. Tiene que estar arriba. Tiene que estar... O abajo. Abajo no. Está cerca de esta habitación. O sea, yo lo oigo aquí. Tiene que estar arriba. ¿Hay alguna forma de subir? Evidentemente no. Bien. Por ahí se baja. Por aquí no... Por aquí se sube. ¿Qué? 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 ¡Venga, hombre! No... No es posible. ¿De dónde se meten? voy de culo, paso de todo imposible, esto es obra del demonio dos, me quedan dos una, me queda uno como no puede ser de otra manera no voy a coger eso que tarda tiempo la oigo ¿dónde estás? ¿dónde estás? ya he vuelto aquí a ver, sala central atrás, izquierda, está hecho y probablemente el centro, voy a tirar por por la izquierda aunque estos caminos me suenan mierda no es posible estas cosas no esta es la última que cogí voy a seguir recto en la sala central es que la oigo por aquí, que es lo que me mosquea no estará arriba en algún lado a la sala central eso era, no, eso era atrás adelante, quitar de en medio no, 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 espérate que sé lo que estáis tramando, hijos de la gran perra darme un trozo de vida me vale con eso no es posible no puede ser ahí he entrado va a ser aquí va a ser aquí quiero, quiero confirmar quiero ver a la última puñetera a trozo de... ¿dónde está? ¿dónde está? ah, no me recuperan la vida ¿por qué deberían recuperarme la vida? antes de nada voy a ver dónde lleva el camino ese que aguantó no quiero derrotar ninguna dinamita quiero recuperar un poco de vida y volver ahí arriba porque esto es desesperante a ver, por aquí podía volver no me ha soltado vida a ver, por aquí oh, hay dos tres caminos arriba estaba oh, estaba ignorando la parte esta todo el rato vale esta zona puedo llegar normal por abajo tiene que haber alguna zona en la que no pueda llegar por abajo seguramente este camino de aquí donde hay una dinamita y ya está la única dinamita que está en el piso de arriba y solo se puede coger en el piso de arriba salvo la primera tú has sido la que más causaba el problema ven aquí vale, ya lo tengo qué desesperante bueno, vuelvo a la área central y sigo el camino de siempre ya tengo la ruta hecha no había contado con esa se me había olvidado ahora ya es más fácil espérate un momento por qué sitio he venido por aquí, vale ya está si es ya ya, ya, ya está primero a estos y me quedan dos que deberían estar por aquí mierda eres tú uh, el del área central no lo había conseguido todavía vale falsa la ruta bien me siento en derda con vosotros colega ya hasta qué punto endeudado te refieres a darnos un premio debería darnos dos nada más que por la molestia bueno, todo lo que tengo es esta graciosa pepita ah, creo que podéis cogerla va a ser un Jiggy no, estaba claro oh, menos mal menos mal esto ha sido mucho peor de lo que esperaba pero bastante y no me van a sacar de aquí automáticamente eso sería demasiado fácil me van a voy a tener que salir por mi propio pie menos mal que al fin después de recorrérmelo cinco veces esto pues ya me lo he aprendido fíjate tú qué cosas pero ha sido mucho más desesperante de lo que de lo que debía bien podemos irnos de aquí para no volver nunca a la mina esto no ha merecido la pena bajo ningún estándar a la mina ¡Gracias!